¡Taxista! ¡Taxista! Tienes que saber escuchar, saber tener una palabra justa, porque no solo sos taxista, serás tu amiga, sos psicóloga, sos mamá. Yo... estar al servicio de la gente. Y es lo que a mí me encanta, estar al servicio de la gente. No, la palabra taxista es grande, es grande de ellos. Es grande. Me abrí la casa, tengo 46 años. Hace 7 años que estoy haciendo trabajo de remis primero, y ahora me dedico exclusivamente al taxi. Antes compartía mi mediodía de empleada doméstica, y el otro mediodía lo hacía como remisera. Con el tema de la pandemia, no se podía ir más a casa de familia, así que me dediqué de lleno al taxi. Soy la nena, como me llaman ellos, no soy la nena. Me tiene bastante respeto, me respetan. Como que sí, te dicen, anda a lavar los platos, ¿no? Para no decir cómo te dicen, pero... No, no, yo bien, gracias a Dios, bien. Me respetan mucho. En este momento de pandemia, la gente está muy nerviosa, está con mucho miedo, está intolerante, está agresiva. Los abuelos tienen muchísimo miedo, mucho miedo. Acá también aprendes muchas cosas. Se aprende mucho. Convivir con distintas clases de personas. Ves lo bueno, lo malo, sacás, pasás por un colador, y empezás a decir, bueno, qué está bien, qué está mal, qué aplico para mi vida y qué no, o qué haría yo y qué lo que no haría, para no repetir. La calle es una enseñanza, así te digo, una enseñanza.